el anuncio oficial dice que el ganador de esta competición de esta ronda se lo lleva nada más y nada menos que el chile siguiente ronda de gorditas gorditas pero picosas aquí chile en el río benito me que mire por qué van a esconder y dejaron la sopita y en un pollito para que no enviarán sería bueno ya irla poniendo vida para acá no para que caliente y no que para que no enfríe para que no vaya la temperatura de cana apurado te voy tenía participado en mi parte ahora te sirena hay otra sandía otra sandía ronda de rellenitas tenemos la mexicana la jennifer la case y la norma la catalella y la más gordita a la calle a la náyeli esa la veo muy chiquita no se ha sido a mis ojos aquella de la catalella la grande cita ponerla la tuya con la catalella a ver cómo están en la par más o menos ponerla de la carmen con la de ella la par que luego está y está un poquito más chiquita hay un poquito más grande de dicho ya lo porfa ayuda y mejor no se ha sido a mi parte mexicano no me muy grande así verás rotos y muy grande quizás esa que esa es aquella esa creo que está buena a la jennifer no la tuya más chiquita si es que está más chiquita pero ésta está más chiquito todavía pero ya que dice que está más chiquita entonces que la cambie por ésta hay otra que esté mediando mírala aquel que tiene pecho que está bueno esa que lleva mexicana ya te toca que ya ve pues cambiarla con las carnes por galga te va mal por galga en su marco con la frente porque están listas chicas y el capitán estamos listas están listas chicas no las escucho ok a la cuenta de uuuuuh a la mañana de boh, boh, a boh, boh, a boh, boh, a mexicana 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 b b no no todavía no ya no ya no lo lentes quitaste y tarte los lentes hija dale 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 mexicana dale dale a la cuenta de tres codos 1 2 3 eso primero eso eso lo rescató te lo rescató mexicana con los dedos así no la parta por pedacitos sino que el guacalito así si te queda agua tomate lo como que estás a de él es o de la de abajo en el nilo y los chuches van a pasar por este lado pura niña peleando con hombres vamos chicas vamos chicas eso que sí eso que sí carmen esto es lo tuyo y tal vez para esto servir vamos 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 no vete mucho Nayeli no vete mucho no vete juguito como sabe usted como sabe digo ya comienzan 10 no vete nada y nada jajaja karen mala tiene jajaja como la niña larga se mira era como cuando querés como cuando querés chuga allá va y al diablo le dio el teléfono no asustaron prefiere que prefieren ganar la corriente la creciente ficha acuerden que hay 25 de premio médica no hay premio más 25 dólares hay médica no habíamos traído limar y mejor no le cuadra no le falta mamá no inventen y mentes que lleva la ventana no bote mamá no bote que te va a ganar la catalia la mayelis la catalia la mayelis la la enseña a la hija cómo te pone a la madre la carne de la cara alemán y levanta le falta a este duele vos que te duele salió más viva es que duele la hua esa anuncio oficial gana la competición la catalia 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 el resto de hombres porque no hay tiempo por la lluvia aquí 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 catalia el rabo el rabo el rabo el rabo el rabo el rabo la calmada que ya no es tiempo hija eso la vamos a guardar eso botales agua a vos esa agua esa agua esa 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 ese ese cabal por el corazón apagar yo saben como hombre o precondido mucho gordo él el también pero ya va a ensuciar en la rapidez ok pase rápido ya no hay tiempo ya vamos a cambiar ya no se preocupe dale diablo guerrero recuerden hay 25 de premio no se ve ahí por guerrero julio pero ya viene mamá ahorita todavía no estamos chiquita la suerte para que no haya tramposo pongan todas las andillas al centro por favor todas las andillas hola tía llame y 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